Música Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Deben creerme Mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que quieras compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Más no te alejes Necesito Jamás poderes, ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar suyo es Por ustedes luché Yo solo quiero Sentirlos muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Más no te alejes Más no te alejes De mi sufrimiento ¿Qué más podré decirles Para convencerlos De mi verdad? Si aún quieren dudar Miren mis ojos Como lloran Como lloran De amor No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Más no te alejes Más no te alejes Te necesito No llores por mi Argentina Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Recordando el pasado Te acordarás de mí Los amigos Los amigos Ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día Que te fuiste Siento angustias En mi pecho Decí por Dios Que le has hecho A mi pobre corazón Sin embargo Yo siempre te recuerdo Con el cariño santo Que tuve para ti Y aquellos ojos Que fueron Toda mi alegría Los busco Los busco en todas partes Y no los puedo hallar Al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Asoma por la ventana Como cuando estabas dos Y aquel perrito Compañero Que por su ausencia No comía Al verme sola El otro día También se me acuerdo ¡Ah! 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 ¿Quién sabe Si supiera Que nunca te he olvidado Recordando al pasado Te acordarás de mí ¡Ah! 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 � Alright Alex C'ahan Al repente participantes La re는 Hach C'ahan Ủ P forth Gracias.